Yo me llamo Paula, estudié comunicación audiovisual en Sevilla antes de venir aquí y bueno, después aquí hice el máster de imagen 3D primero y luego me decanté por especializarme en animación. Elegir una escuela es lo más complicado, yo creo que hay que hacer, porque realmente tienes que confiar un poco ya no solo en la escuela, sino en tu instinto o en lo que tú quieras. Y muchos amigos me han venido después a preguntarme también consejos o dónde estudiar o qué hacer y yo creo que a todos les digo lo mismo. Que lo que tienen que hacer es ver, sobre todo más lo que te ofrezca la escuela, es ver qué profesores van a ser los que te enseñen. Porque un porcentaje muy alto de cómo vayas a ser tú en el futuro o en tu vida laboral va a depender de también lo que te enseñe, lo que pueda llegar a enseñarte tu profesor. Que aquí hay muy buena relación con ellos porque más que profesores son gente que realmente quieren darte algo de lo que ellos han tenido en su vida, de lo que ellos han hecho. O sea, yo eso fue lo que me hizo decidirme por esta escuela, yo solo sabía que quería empezar a hacer animación. Vi que en esta escuela mi profesor iba a semario, vi su trayectoria, vi lo que había hecho y pensé que era lo mejor, o sea, yo quería realmente aprender de él. Así que me lancé, vine a esta escuela y yo creo que acerté bastante, me ha ido bastante bien. Una parte muy muy importante también, aparte de la formación que te van a dar, es las ganas que tú tengas de aprender. Si no echas horas para el máster no te sirve de nada y yo tenía claro que este máster, que era el avanzado, yo quería explotarlo todo lo que pudiera. Entonces me iba a casa, llegaba a las 11 de la noche y seguía animando. Acabo de terminar el máster avanzado y he tenido la suerte de que voy a irme ahora a Estudio León en Cádiz. Voy a ser allí unos meses a ver qué tal y tengo bastante ganas. Y es lo que estaba diciendo, o sea, esto es gracias a que, aparte de que puse mucho interés en esto, de que le eché horas. Sin eso no se puede ir a ningún lado. He tenido suerte y al final creo que elegí bien, me ha gustado. Yo ahora mismo, gracias a muchas cosas, a la escuela, a Mario, que me ha enseñado muchísimo, vamos, todo. Y en las prácticas también tuve mucha suerte porque coincidí con un equipo de animadores buenísimo, que me enseñaron muchísimo también. He tenido mucha suerte, le he hecho muchas horas y he conseguido que vayan las cosas bien. Así que ahora espero hacer lo mismo en las prácticas estas, en la empresa. Espero que vaya bien y echarle también todas las horas que pueda. Así que yo siempre digo eso. O sea, es importante ver los profesores, las ganas que tú tengas, el temario y estar dispuesto a echarle horas.